Saludos cordiales y bienvenidos a este domingo 13 de agosto y vamos a hacer como cada domingo un premercado semanal, pero en esta ocasión lo voy a dividir en dos partes. En este primer vídeo Bitcoin, Ethereum y Eurodólar porque además le dedico una cantidad de minutos desde el punto de vista formativo con mi método, como tú bien conoces, la acción del precio y niveles calculados y voy diciendo con mi estrategia pues cómo está la cosa. Después veremos un poco más adelante, dentro de unas horas volverá a colgar otro vídeo que puede ser que cuando lo veas ya esté disponible, donde tengamos también las últimas horas de Bitcoin hacia dónde puede ir la próxima semana, con lo que pueda ocurrir entre vídeo y vídeo, el SP500, el Nasdaq y el Dow Jones para poderlo negociar en la próxima semana, en estas últimas dos y con cuatro acciones. Hoy no te traigo nada nuevo, lo dejo para mañana. ¿Por qué? Porque Apple, Amazon, Tesla y Nvidia, esas cuatro principales que llevamos negociando desde principios de año, tengo muy claro hacia dónde se pueden dirigir. Veremos luego esa situación. Quiero comenzar el primer mercado semanal viendo a Bitcoin. En este caso a la izquierda tenemos al spot, a la moneda, al contado. A la derecha tenemos los futuros CME de la bolsa de Chicago. Este activo financiero de Bitcoin, el de futuros, está ahora mismo en el mercado cerrado, igual que lo está el futuro del SP500, del Nasdaq, del Dow Jones o incluso los europeos, el DAX, el Eurostock. A partir de las 12 de la noche del cambio del domingo al lunes, vuelve a tener cotización este mercado. Ahora lo volveremos a mirar porque nos va a ayudar a saber lo que está ocurriendo con el contado. Volvemos aquí a la izquierda, serie semanal. Este recuadro, te recuerdo que lo que nos está manifestando es el lateral, el rango donde se ha estado moviendo las tres últimas semanas, incluida la que va a acabar hoy domingo. Un rango estrecho, en la zona de los 30.000, 31.000 dólares y por la parte de abajo sobre los 25.800. Bien, esto tiene una causa. Primeramente, lo que voy a hacer es continuar dejando que vayan pasando las tres semanas para que veas cómo se ha estado colocando sobre los 28.963. No ha encontrado liquidez suficiente como para que el precio, y para eso lo que voy a hacer es abrir ya el gráfico semanal, no ha encontrado suficiente liquidez todavía. Lleva estas tres semanas en los 28.963 retenido para continuar con una pauta alcista. De hecho, aquí lo único que tenemos, desde nuestro punto de vista, es desde el mínimo que se inició a finales de noviembre de 2022, una única fase alcista, una única fase. 31.818 es su máximo. Por lo tanto, podemos seguir trabajando, mientras no encuentre liquidez en esa zona, con un posible escenario de corrección. ¿Hasta dónde? Aquí en la serie semanal tenemos los 25.500 y los 23.600 como escenario correctivo. Si bajamos a la serie diaria, te recuerdo que aquí también nos habla de un posible escenario correctivo. ¿El por qué? Porque hemos llegado ya a una fase número 5, es decir, como si fuera una onda número 5 en Elliot, pero en este caso, en la acción del precio, le llamamos fases, y esto nos puede estar ocasionando ya que se estén tomando beneficios. Otra cosa, además, que nos lo marca, y te lo recuerdo, son los 30.166. Es el 50% de ganancia de toda esta pauta desde que se inició. Desde el rompimiento, aquí, el 50%. Es lo que está reteniendo en ese pequeño lateral, entonces, como te estaba comentando. Por último, desde el 25 de julio, 24 de julio, se está manteniendo justo aquí, 30.166, el 50% de ganancias, y los 28.963. ¿Qué escenario nos podemos encontrar para la próxima semana en este premercado? Sabiendo de que el eje central de operaciones lo tenemos aquí, en los 28.963, este sería el eje central, por la parte de arriba, ¿qué podríamos tener como precios objetivos? Primeramente, el primero de todos, los 30.166. Es el que lo va reteniendo. Después, ya con la acción del precio, podríamos decir que sobre la zona de los 31.932.000 dólares, por donde se estuvo moviendo este máximo. Ahora bien, si bajamos a la serie de cuatro horas, podríamos verlo con mejor detalle. Aquí estamos calculando la pauta que está siguiendo el precio tras haber llegado a ese máximo de los 31.800. Esa es la pauta. La pauta, lo que está realizando, es un primer movimiento, una primera fase, que lo trasladó hasta aquí. Precisamente, vamos a corregir la flecha, llevándola hasta su sitio, toda esta primera fase. A partir de aquí, lo que ha hecho es corregir al alza, por lo tanto, lo marcamos así, y esta es la segunda fase. Y ahora, parece haberse iniciado una fase número tres. Va hasta aquí, hasta este mínimo. Este último trozo, que voy a señalar así con un círculo, lo que nos está enseñando es lo que ha estado ocurriendo en este fin de semana. Si amplío entonces el gráfico, vemos que apenas se ha generado volatilidad desde el viernes. No hay liquidez. No está viéndolo a los fines de semana. El precio se detuvo en la subida, en esa corrección, en los 30.196, el 50%. A partir del 61.80, que son los 29.800, niveles de Fibonacci, en este caso los correctivos, se pudo empezar a generar un momento de entrada. Yo aún así sigo sin verlo para entradas en corto, ya que tenemos aquí todo un bloque de estos últimos máximos, que son los que a partir de ahí, si hubiese un cierre de cuatro horas que sea distante de esta zona, entonces podría estar dando señal para evolucionar a la baja. El problema que tiene esta operación de ventas en corto, es que nos encontramos por en medio los 28.963 que le ha cerrado el paso. Si logra traspasarlo, si se generan ventas potentes, los que tenemos como objetivos, 26.952, este sería el 50% de ganancias y el 100% de ganancias, o el doble, coincide ahí en los 25.330. Y ese objetivo de 25.330 que estamos viendo en cuatro horas, que se podría generar una pauta de cinco ondas, coincide en los 25.300 con, si venimos a la serie semanal, el principio, perdón, a la serie diaria, con el principio, aquí 25.270, de la fase número uno. Es decir, lo que ocurrió desde el pasado mes de noviembre, que nos dejó el 16 de febrero ese máximo, y se generó toda esta pauta. Coincidente, por lo tanto, podría darse lugar con la serie de cuatro horas, si se genera una fuerte corrección que lo trasladara hacia los 25.270 dólares. Y ahora volvemos a la serie semanal para finalizar. Para que se dé el escenario contrario, un escenario alcista, es decir, una continuidad en esta fase alcista que lleva en la serie semanal, que ha llegado a los 31.800, para que llegue a los siguientes niveles, como 34.000 o 35.000 dólares, entonces tiene que aparecer aquí, a partir de los 28.963, suficiente liquidez para que traspase ese máximo que tuvimos anteriormente, y para ello investigamos en la serie diaria. Es decir, aquí en la serie semanal tendría que volver a aparecer nuevamente bastante liquidez. Y en la serie diaria, entonces, ese escenario nos indicaría que, al fin y al cabo, aquí, en la fase número 5, que estamos viendo como que puede estar finalizada, todavía no se ha confirmado, podría ser todo, parte, es decir, desde aquí abajo llegó a la fase número 5, y en tres segmentos podría continuar y que entonces la fase número 5 acabe en la zona de los 34.000. Este otro escenario le damos bastante menos probabilidad, de momento no lo contemplamos como que sea el principal. ¿Y en qué nos pueden ayudar los futuros CME? Pues precisamente aquí los 31.555 sería el homólogo a los 28.963 del spot, y en vez de estar haciendo de soporte, aquí lo que ejerce es de resistencia, de rechazo, es justo el nivel que en el momento en que cierra por encima aparecen liquidaciones. Esto podría transportar también en esta fase correctiva a Bitcoin a la zona de los 25.300 en los futuros. Por tanto, si utilizamos los futuros para saber dónde está el precio y qué está haciendo, en este caso, uno de soporte en el spot, otro de resistencia en los futuros. De momento, los futuros son los que están empujando al precio y podrían hacer que hayan todavía más ventas que traspase en el spot los 28.900. Ahora abordaremos el análisis de Ethereum. En este caso, en la serie semanal, también vemos indicado fase número 1. La tenemos aquí marcada en verde. Y parece haberse iniciado, se está confirmando fase número 2. Para que se termine de confirmar nuevamente si se rompe la tendencia de mínimos crecientes que tenemos marcado desde la fase inicial, que tenemos desde 2022, el 13 de junio, aquí, si se termina traspasando, en este caso, que haya un mínimo inferior a los anteriores, porque además ya ha rebotado en el 61.80. Por tanto, se nos podía confirmar este escenario correctivo que traslade nuevamente al precio 1.510, 1.530. Si nos trasladamos a la serie de cuatro horas para buscar pistas de lo que está pasando en la serie semanal, de correctivo, y también en la serie diaria, ese escenario correctivo, venimos a ver que desde que llegó al refugio de los 2.032 dólares, de mediano plazo, salió rechazado iniciando toda una fase bajista, una fase correctiva. Esta fase correctiva, cercana a los 1.793, no lo llegó a tocar, se quedó 1.799 en el spot, lo que nos muestra es que ha estado corrigiendo cercano a los 1.887, voy a señalarlo abriendo más el gráfico, aquí, este nivel está muy cercano al refugio de largo plazo, que está ejerciendo además, como vemos, de resistencia normal, cada vez que llega aparece ahí ventas. Por tanto, parece que va a tener dificultades en trasladarse hasta el 50% de retroceso del 38-20, salía en los 1.942, ya que 1.890 le cierra el paso. ¿Qué objetivos tiene ahora mismo este movimiento bajista? Cercano a los 1.529 encontramos el último objetivo, el 100% de ganancia a los 1.569. Y ahora, si fijamos nuestra atención en el euro dólar, vemos que cerró su semana, el pasado viernes, su cuarta semana correctiva. Está, desde que encontró liquidez en el refugio de los 1.05546, buscando el siguiente escenario, 1.1459. Va en una única fase alcista, como podemos ver en la serie semanal. En la serie diaria, lo que está mostrando el precio ya es una pauta correctiva. Habíamos estado trabajando con un escenario de tercera fase en lo que podía ser una pauta alcista. Lo que ocurrió es que se encontró con los 1.1239 refugio de mediano plazo para este año. Eso ha vuelto correctivo porque el precio ha caído ya más de cinco días por debajo del 1.1096. Así que, con vuelta al 1.069.5, que es donde se inició este año 2023 fue su precio de inicio, precio de apertura anual 2023, puede ser que aquí nuevamente vuelva a encontrar liquidez. Y trabajaríamos entonces con el escenario, cambiaríamos, ya no sería fase 1, ni fase 2, ni fase 3, sino lo que tendríamos sería precisamente toda una única fase alcista. Y eso cambiaría también el panorama de los niveles correctivos, el más cercano, el 61.80. 1.0611, cerca del refugio de largo plazo. Si buscamos pistas en cuatro horas para una negociación ya más de corto plazo, vemos que ha finalizado, a partir de los 1.1239, la fase número 5, esta última fase número 5, llegando al triple de ganancias, 1.1169. Lo que está iniciando entonces es una pauta, en principio correctiva, donde vamos viendo que desde ese máximo, todos los máximos son decrecientes y los mínimos también, hasta esta última fase de semana, donde vemos que se inicia un cambio, tanto en máximos como en mínimos. Estaremos vigilantes a lo que ocurra durante esta semana que empieza en esta zona. Espero que este primer análisis de hoy domingo te haya gustado, te haya servido con tu estrategia, darle una vuelta, nos encontramos en el siguiente que será más y mejor. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.